De todos los alimentos básicos se han incrementado en los últimos tres, cuatro años en más de 300%. Este aumento de precios ha afectado muy severamente el nivel adquisitivo de la mayoría de las familias mexicanas, principalmente de las familias de menores ingresos y otra consecuencia del incremento de los precios de los alimentos ha sido también el crecimiento del hambre y la desnutrición en México. Hoy en México más de 22 millones de personas, de los 55 millones que están en condiciones de pobreza, 22 millones de mexicanos y mexicanas tienen hambre y desnutrición, principalmente niños y niñas menores de cinco años. El otro lado del desastre agroalimentario que está experimentando el mundo y particularmente México es la obesidad y el sobrepeso. 60, 70% de la población adulta tiene obesidad y sobrepeso por un sistema agroalimentario que nos impusieron en los últimos 30 años por un gobierno entreguista de Salinas de Gortari a Calderón y por los Estados Unidos, hay más de mil millones de personas en el mundo con hambre y en México hay más de 22 millones de personas con hambre, pero se producen suficientes alimentos, pero el problema es quién los produce, quién controla la producción y para qué utilizan los alimentos. Resulta que en los últimos años en Estados Unidos y en Europa se están utilizando alimentos para la elaboración de etanol. Por eso la crisis va a seguir en los próximos años y si no cambiamos nos va a afectar mucho más y el número de pobres se incrementará, el número de gente con hambre se incrementará. Las revoluciones árabes en el norte de África tuvieron como origen las protestas por el precio de los alimentos. Ese fue el origen. Países que dependían completamente de las importaciones y allá se entiende un poquito porque muchos países son desérticos. En México no se entiende más que por las políticas entreguistas de los gobiernos y países como el nuestro que decidió por las políticas neoliberales de Salinas, bueno desde La Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, esas políticas han desmantelado la producción campesina de alimentos y la dependencia ha aumentado. Y si no cambiamos vamos a tener que importar 50% de los alimentos, 60% de los alimentos, 70% de los alimentos y los vamos a importar a ese precio tan elevado, afectando más pobreza y desnutrición. Pero lo que saben que es peor, estamos poniendo al país en un grave riesgo para su seguridad nacional, para su soberanía nacional, para la independencia nacional. Estados Unidos en el momento que quiera, cierra la llave de las exportaciones de alimentos y dice, no te puedo vender maíz ni trigo, ni soya, ni sorgo, ni leche, ni arroz, ni carne. Las causas internas del desastre agroalimentario son, en primer lugar, el modelo de libre mercado, entre comillas, el modelo neoliberal que estableció desde hace 30 años una guerra contra los campesinos de México. Una guerra del gobierno y de los poderes contra los campesinos y las campesinas, contra la agricultura mexicana. Los campesinos que fueron la base de nuestra civilización, fueron la base de la guerra de independencia, fueron la base de la guerra de reforma, de la revolución y durante 70 años fueron los que produjeron alimentos para la industrialización del país y la urbanización de México y que producían suficientes alimentos baratos y exportábamos alimentos. De repente, en los ochentas dicen, esos campesinos ya no sirven, sobran, son improductivos, son incapaces de participar en el mercado global, en el mercado regional. Dejemos de producir alimentos porque es más barato importar lo de Estados Unidos, abramos las fronteras, libre mercado, libre competencia y el gobierno es un estorbo para el mercado y la libre competencia y aciérrese con Azupo, ciérrese las instituciones de apoyo a los campesinos, de apoyo al consumo de la gente y viva el libre mercado. Y los campesinos que no sobrevivan, que migren. Al fin que está la industria maquiladora o está el camino a Estados Unidos. Y si eso no funciona, ¿cuál es el otro camino? El narcotráfico. La política neoviral de hace 30 años le ha cerrado las oportunidades de vida a la gente del campo, sobre todo a los jóvenes. Esa es la primera causa del desastre agroalimentario. Nosotros decimos, hay que salvar al campo para salvar a México, pero para salvar al campo necesitamos regenerar México, necesitamos un nuevo proyecto de nación. Por eso, compañeros y compañeras, les digo a ustedes, si podemos resolver el desastre agroalimentario, si podemos producir nuestros propios alimentos, si podemos hacer que la tierra y los alimentos ya no sean más una mercancía, sino un derecho. Y si podemos volver a impulsar la producción de alimentos con campesinos, que ya los campesinos no se vean obligados a migrar. Cada año se ven obligados 250 mil campesinos a migrar a Estados Unidos, a ser ocupados en los campos de cultivo y en las fábricas de alimentos para después nosotros importar alimentos de mala calidad. Cuando esos campesinos pueden producir aquí mismo, en sus tierras y en sus pueblos alimentos, sin tener que ver violados sus derechos y correr todos esos riesgos impresionantes que corren los migrantes. hoy dicen los campesinos y las campesinas el mejor campesino es el campesino emigrado fuera de sus tierras para imponer el sistema alimentario de las transnacionales y de acuerdo a Estados Unidos, pero también para volverse a apropiar de los recursos campesinos, tierra, agua, minerales, biodiversidad, selvas, bosques, que fueron ganados por una revolución social y hoy quieren volver atrás. si se puede resolver el desastre agroalimentario y tener una vida de derechos, un país con soberanía alimentaria, con soberanía nacional, pero si necesitamos ganar las elecciones en el 2012, no hay alternativa de veras, si no, yo les digo una cosa, si no ganamos el 2012, más pobreza, más desnutrición, más hambre, más narcotráfico, más inseguridad, más violencia, no hay alternativa, o cambiamos o nosotros seremos responsables también nosotros para con nuestros hijos, pues hoy tenemos también un compromiso desde la gente de la ciudad con la gente del campo, con las comunidades campesinas, las comunidades rurales, las comunidades indígenas, pues para que tengan derecho a una vida digna, ellos nos apoyaron tantos años en el desarrollo de este país, hoy es justo que también haya respuesta, pero no lo hacemos solamente porque somos muy buenos y compasivos, sino porque tenemos que reconocerles sus derechos y porque nos conviene ¿para qué? para tener alimentos sanos y nutritivos y no dañinos, para tener alimentos suficientes y de precio apropiado, para conservar el agua y el suelo y el clima que no se siga deteriorando y también para que tengan alternativa de vida allá y no se vengan a las ciudades, ya no hay espacio para las ciudades, ya no hay habitación, ya no hay escuela, ya no hay salud, ya no hay medios de transporte, ya no hay, o sea, en el medio rural viven 30 millones de mexicanos, están migrando a las ciudades de Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer con 30 millones de mexicanos más en las ciudades? ¿se puede? No se puede, pero el medio rural debe ser un medio de vida digna para la gente, para que la gente se quede ahí no a sufrir, sino a vivir una vida digna a la que tienen derecho a la gente. Gracias. Gracias.